Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupey, de Vega Baja y de Santuces, de todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet, allá en Coupey Alto, y lo mejía en Vega Baja ¡Que gocen! Bomba, bomba, para siempre Bomba, bomba, tan presente, aquí lo canta mi gente Bomba, bomba, para siempre Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba 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 Bomba, bomba, bomba Bomba, 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 bomba ¡Suscríbete! De Vega Baja y de Santuces, de toda la parte de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico a toda mi gente de Puerto Rico. A la familia Fontanet, allá en Coupe Y Alto, y lo mejilla en Vega Baja. ¡Que gocen! Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba. 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 Esta bomba, esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe, de Vega y Baja